En este mismo momento se está disputando la final de la Supercopa de España Un título que se van a disputar Real Madrid y Atlético de Madrid Dos equipos que la temporada pasada no ganaron nada Hola amigos, hola, hola, hola Soy Luis González, Valencia Y hoy vamos a hablar de esa tan polémica Supercopa que se está jugando en Arabia Saudí Como bien sabéis, el año pasado el Barcelona fue el campeón de Liga Y como no, el Valencia, ahí arriba lo podéis ver como vivimos esa mágica noche Consiguió conquistar la Copa del Rey Pero hoy ninguno de ellos dos va a disputar el título de Supercampeón Y todo porque a Rubiales se le ha ocurrido inventar ese nuevo sistema Que tanto está dando que hablar y que tanta polémica ha creado La verdad que, bueno, pues es un formato que claramente ha sido únicamente para conseguir pasta Para que la gente de otros países tenga más interés en ver el partido Para que se reputezca en el bolsillo Y esa es otra Ese reparto económico que al Valencia le ha dejado en tan mal lugar Y han sido tan injustos Como bien sabéis, el otro día Real Madrid y Valencia Disputaron la semifinal El Real Madrid como invitado, al igual que el Atlético de Madrid, contra el Barça Y, bueno, pues el partido de la verdad que para el Valencia fue bastante negativo En ningún momento compareció Solamente se podrían salvar del aprobado dos o tres jugadores De hecho, en las notas, que luego lo veréis, también se aprecia como A excepción de dos jugadores, pues hasta los otros dos que propongo Recibieron poquísimos puntos Y, bueno, pues hay mucha gente que piensa que no fue casual Que no fue accidental lo que pasó Sino que el propio Valencia fue el que decidió, pues, un poco Abstenerse del partido Y reservar esas energías para la Liga Para centrarse en Liga, para centrarse en Champions Para centrarse en partidos que consideran más reales, ¿no? Y que también es importante pelear por esos títulos ¿Vosotros qué pensáis? Quiero que me escribáis en comentarios Si creéis que el Valencia, pues, bueno Digamos, pues, en alguna forma que se dejó ganar Que simplemente fue al partido, pues Para que no le cayera ninguna multa Para que en un futuro no le pudiera perjudicar de alguna forma ¿O creéis que, bueno, pues, que simplemente el Valencia Pues se encontró contra un Real Madrid Las cosas como son Se encontró con una circunstancia en contra En la que, bueno, pues, Chaume comió un error Luego, también es verdad que Chaume, pues Salvó unas cuantas de gol clarísimas Que no sé si fue el peor o el mejor del partido El caso es que, bueno, pues, subieron como factores, ¿no? Que hicieron, pues, que el partido saliera así Y que un gran Real Madrid, pues, se impuso y fue superior ¿Me gustaría saber vuestra opinión? Sí, como siempre hacemos Vamos a ver cuáles fueron los mejores jugadores de ese partido Vuestros votos Pero antes me gustaría pediros que os suscribáis a mi canal Ya veis que estamos aquí poco a poco creciendo Y la verdad que me encantaría, pues, bueno, pues Que la familia valencianista siga creciendo Y, bueno, pues, podamos participar en más vídeos Ahora sí, vamos a conocer esos porcentajes De los votos que vosotros disteis en mi Instagram Pero hoy lo vamos a hacer al revés Y vamos a conocer el quinto lugar Esa persona que se va a llevar un punto extra Y es para Ferran Torres Vamos a continuar Ahora sí, vamos a conocer Quien vosotros habéis elegido en cuarto lugar Con un 7% Es para José Luis Gallá Continuamos Tercer lugar Para Con un 11% Coquelán Y atención porque nos quedan solamente dos Uno de ellos se va a llevar ese título Porque únicamente ha sido un partido Como supercampeón Y es con un 51% Por goleada Dani Parejo Y también por goleada En segundo lugar Pues con un 31% Tenemos a Ezequiel Garay Ahí tenéis como podéis ver Esos resultados Para ver que efectivamente Ese fue lo que votasteis Si queréis recordar Me podéis seguir En Instagram Y ahora vamos a ver Pues Esto traducido en puntos Esta es la clasificación general Porque como sabéis Únicamente en este torneo Ha habido solamente Este partido contra el Real Madrid Así que por lo tanto El ganador De la Supercopa de España Ese premio se lo lleva Dani Parejo Bueno amigos Pues ya me despido Os dejo por aquí Un vídeo Para que sigáis teniendo aquí Información valencianista Y también os agradecería mucho Si os suscribís A mi canal Nos vemos en el próximo vídeo Y recordad por siempre Amun Valencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!